Muy bien, vamos con nuestro ZOID de la semana, esta vez toca el turno de los Ciclope 1 y Ciclope 2. En esta ocasión tenemos a dos de los ZOIDs más potentes jamás vistos en cualquiera de los juegos o hasta en la serie, creo que no salieron. Pero bueno, vamos a ver sus datos primero. Comenzamos con el Ciclope 1 que tiene un costo de 100,000, pesa 181 toneladas, tiene 3,000 de HP, 75 de velocidad, defensa de 210, como pueden ver es un ZOID bastante blindado, 30 en movilidad, 280 en radar de batalla y 880 en radar de búsqueda. Y la segunda versión sería el Ciclope 2 que tiene un costo igual de 100,000, pesa igual 181 toneladas, tiene un HP de 3,000, 65 en la velocidad y 220 en la defensa. Como pueden ver aquí sacrifica velocidad pero aumenta defensa, esto es porque esta es una versión más reforzada, más potente en cuanto a ese aspecto. También tiene 30 de movilidad, 280 en el radar de batalla y 880 en el radar de búsqueda. Estos ZOIDs tienen una ligera diferencia, vamos a ver primero los colores, sería el color amarillo básico del Ciclope 1, aquí lo podemos ver en todo su esplendor. Como pueden ver tiene un cuerno del tamaño, del mismo largo del ZOID prácticamente, lo cual lo hace un ZOID bastante amenazador, nada más verlo. Vienen los colores de amarillo, verde y un tono amarillo cafezoso, así un poco menos vivo. Antes tenía más colores pero bueno, ¿qué tenemos de diferencia? En este ZOID es su Explosive Iron Cannon 1, tiene un poder de 450, en este ZOID no varía el arco, pero se llama diferente, no sé por qué realmente, ya que es exactamente la misma. Vamos ahora al Ciclope 2, este como pueden ver está diferente en lo que es el cuerno, este cuenta con una plancha de acero para aplastar y catapultar a sus oponentes. Aquí tenemos que es en el color azul, morado y café. Antes el Ciclope 1 se lanzaba como si fuera una lanza directamente hacia el oponente y después con la cornada lo levantaba. Ahora ya los dos tienen el mismo ataque que es como el del Ciclope 2, en el cual salta, aplasta con la plancha o el cuerno y después lo catapulta al enemigo con la plancha o el cuerno. Esto, bueno, aunque los hace ver diferentes y los hace ver iguales más bien, lo pusieron yo creo para que el Ciclope 1 también pudiera atacar a ZOIDs voladores, ya que con el ataque anterior no podría tocarlos. Bueno, en esta ocasión vamos a probar al Ciclope 2, ya que es el más adecuado. Aquí tenemos que igual tiene un poder de 450, es una única arma, es un único slot, no se le puede quitar, es fijo. Primero podemos ponerle por ejemplo escudo electromagnético, buster cannon, camuflaje óptico, liberador de humo o mina de tierra. En este caso vamos a potenciar toda la defensa del Ciclope 2, ya que ese es como su mejor estilo de combate. Ahora podemos ver, ya un Ciclope 2 bastante bien armado y nos va a tocar pelear contra líder Booster Fury, por eso vamos con todo al 100%, y Lord Gale. Dos ZOIDs bastante potentes y molestos. Vamos a ver qué tanto puede resistir la defensa impenetrable del Ciclope 2. Aquí vemos como es algo lento, su ataque físico, ¿ves? El aplastón. Aquí vemos como la potencia del liderazgo, si nos hace bastante, nos causa bastantes problemas, pero recuerden que es un Ciclope 2, no es cualquier Ciclope 2. Es un mismísimo liderazgo, y Booster Fury. Como vean como un solo de sus ataques, puede destrozar a cualquier Ciclope. Su ataque saltando, es un golpe con la plancha de acero. Ahora ya podemos hacer un Ciclope, vamos a ver qué tiene este Ciclope para preser. ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Se escapó el tercero. ¡Ah! ¡Míralo! Los niños no los quieren. Pero bueno, vamos a tratar de alejarnos lo más posible para utilizar el súper cañonazo del ciclo feroz. Ahora tomo el disparo, sigue al oponente y va a toda velocidad a impactarse directo. Es un zoid extremadamente potente. Ahora vamos a ver así otra parte, el ciclo P2, ya que nos queda bastante tiempo como para hacer la siguiente bandalla. En esta ocasión nos va a tocar contra Brachiosila Brachiosila y Cannon Totoes emulando a Missile Totoes ya que como es una versión del Zoid, nada más pusieron los colores. Vamos ahora con el ciclo P1 En esta ocasión le vamos a poner la mina de tierra le vamos a potenciar un poco la velocidad para que nos dé el ciclo. Así, como pueden ver, es en la zona de séptica contra Brachiosila y Missile Totoes. Un ataque físico del Zoid ¿Ven cómo es? Antes era un ataque donde se lanzaba directo. vamos a usarnos las propias minas para bañarnos y así poder hacer el especial también ahí está, ya tenemos listo para usar el super disparo y el ciclo pedros y el ciclo pedros y como pueden ver es un tiro directo y este es el super poder del ciclo pedros uno y dos si pueden ver parece que dispara una bola de picos el cañón de los ciclo pedros gracias gracias gracias